Aquí os presento un ejemplo de la ruta posible para hacer en Gran Canaria, que es el vídeo que empieza dentro de unos segundos. Creo que tiene un poco de todo, playas, pueblos, carreteras panorámicas, caminatas, comidas... Este vídeo debería haber ir unido a otro más que era el de La Palma, pero fijaros que casualmente llegamos allí el día 19 a las 3 de la tarde, justo en el momento en que explosionó el volcán. Todo lo que teníamos previsto se cancelaron. Vuelos, hoteles, alquileres de coches... Así que eso será otra historia. Molino de viento. Población del municipio de Mogán. Destaca su molino rehabilitado rodeado de figuras domésticas. No sé quién lo hizo, ni por qué, pero es lo que genera más curiosidad en el lugar. Camino de la aldea. Aldea de San Nicolás. Aquí vemos la arquitectura popular canaria. Casas de piedra y barro. Casas con balcones. Además del charco de la aldea. Unas bonitas playas de piedras con plataformas de madera para poder disfrutar de ella. Mirador del balcón. O como popularmente se le llama, la cola del dragón. Cerca de la aldea de San Nicolás. Mirador del balcón. O como popularmente se le llama, la cola del dragón. Cerca de la aldea de San Nicolás. No puede perderse. El espectáculo, que tal como hemos dicho, cola de dragón. Barranco de Gualledra. Vale la pena parar y hacer una caminata hasta el mar, viendo todo el verdor de ese cañón. A Gahete. Acabamos en el norte. Y mucho para ver. Arquitectura popular. Sus balcones de madera. Sus populares piscinas naturales. El barrio de pescadores, el puerto donde está el ferry que llega desde Tenerife, lo que fue el dedo de Dios y ahora ya es el muñón de Dios, porque una tempestad se lo llevó por delante. Playa Amadores, playa artificial muy calmada, rodeada de hoteles y demás servicios, baño agradable, está en la población de Puerto Rico. Disfrutamos dos veces de comer en su cofradía de pescadores, tiene dos playas, la que ya he repetido antes, marañuelas y la lajilla, acondicionada, esta última como piscina natural. Vamos a comprobar si aquí dan de rico de comer como nos ha recomendado nuestro amigo Julio. Más palomas, impresionante parque natural con dunas junto al mar, unido a la laguna la llamada La Charca, el faro y su extensa playa, además de ser un gran enclave turístico, hoteles, restaurantes, salas de fiesta, etc. Playa del Inglés, junto a las dunas de Maspalomas, es de los lugares más turísticos y más populares de la isla. Estos lugares son los que intento evitar, entre la playa del Inglés y la de San Agustín, las más populares, Tiene el curioso nombre de Las Burras. Vamos de excursión. De Neguera. Bueno, vamos a empezar esta ruta. Empezamos la ruta. Estos eran los antiguos lavaderos de la población de Neguera. Aquí venían las señoras. Qué aguacates más apetitosos. Beneguera. Bonito pueblo con tremendos paisajes, protegidos por leyes. Los vecinos impidieron la turificación pasiva del lugar. Antiguo horno. Nosotros las disfrutamos perdiéndonos, intentándose hacer una ruta de las muchas disponibles. Nada extraño, en mí lo de perderme. Acabamos en la preciosa y solitaria playa de Benegueras. Es así porque hay que hacer 8 kilómetros por un camino de piedras difícil para un conche convencional. Los que tengáis coches de alquiler, no hagáis como yo, porque os arriesgáis que no os rescaten de este lugar. Aquí el Google que nos mete por los caminos. Vamos de Pueblo Beneguera a Playa Beneguera. Camino de tierra, 11 kilómetros, 40 minutos. Estamos en la playa de Beneguera. Playa volcánica. Tranquila, sin nadie. Arenas negras. Y playa. Pero muy difícil de llegar. Como 40 minutos por un camino de piedras y tierra. Malo. Una verdadera lástima. Bueno, si no fuera así estaría lleno de gente. Y nos acercamos a la capital del municipio en el que estamos residiendo. ¿Bien vale la pena un paseo? Muzyka PUERTO MOGÁN turístico el entorno del puerto se hizo hace 40 años intentando imitar la arquitectura popular son todo comercio ya sabéis esos lugares que intento evitar el campo de concentración de Mogán concentración porque están todos aquí no por otra cosa siempre hay algún artista dispuesto a hacer estas cosas hay quien lo deja todo en la mano de otro degollado de las yeguas impresionante mirador sobre el barranco de Fátaga enormes coladas lo forman desde hace millones de años atrás quizás tomar esta dirección nos pille un poco alejado allí al fondo las dunas de más palomas y el mar pueblo de Fátaga llegamos a través del verde valle de Fátaga está a 600 metros de altitud y conserva perfectamente las características casas canarias un encantador y laberíntico pueblo de estrechas calles los a a a a a a ¿Es que ahora han mandado una delegación de aquí del pueblo a hacer el Camino de Santiago o qué? Tunte es la capital del municipio de San Bortolomé de Tirajana, pueblo agrícola y que celebra el año jubileo en su paso por las Canarias. Mirador de la goleta. Mirador y punto de partida hacia el Roque Nublo, 1,5 kilómetros accesibles hasta él. Roque Nublo. El monumento natural del Roque Nublo es en el municipio de Tejeda, un lugar imprescindible con unas vistas espectaculares, una visita que no se puede dejar de hacer. Tejeda, otra visita obligada, pueblo en gran altura, con fantásticas vistas a profundos barrancos situados en el centro de la isla, donde se sigue viendo el Roque Nublo y el Roque Ventaiga. Además del aeropuerto, Telde tiene una gran agradable paseo recorriendo sus barrios antiguos. Pasear por el barrio de San Agustín, el barrio de San Francisco y el barrio de San Juan, bien vale la pena. Avenida de la Constitución, en Telde, local comercial, antiguas casas, coloniales. Barrio histórico de San Francisco, en Telde. Vamos hacia Plaza San Juan, calle Bailadero, antes Baladero. ¡Qué buen huerto hoy aquí! En la puerta de la finca pone, se vende vino, naranjas y aguacates. Ahora estamos en la Plaza San Juan, con casas coloniales y la Basílica de San Juan. Una panorámica circular de la Plaza San Juan, la Plaza San Juan, Basílica de San Juan, toda la Plaza y lo que lo rodea. Y este es el Ayuntamiento. Bufadero de la Garita, un espectáculo visual, viendo cómo se llena y se vacía esa piscina natural, añadido a la bufada de agua, que esto le produce. Y cerca del bufadero, la Playa de Telde, Playa Melenara. ¡Gracias! 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 que encontramos. Tufiá o Tufiá, hay que ir, es asombroso. Poco les faltó para hacer las casas dentro del agua, es como que las casas son partes del acantilado. Curioso lugar, no hay que perdérselo. Las toallas en la calle que baja la playa porque ni queda playa, ni queda arena. Mirador el mulato. Camino a la caminata de las presas, parada para ver la cabecera del barranco de Mogán. Presa del salto del perro. Bueno, intentamos hacer el sendero de las aguas. Aquí está la presa, y ahí está la Lola, a su ritmo. Caminata sobre las presas. Pasamos por el salto del perro, la presa de Soria y la presa de niñas. Ruta circular que partiendo desde el salto del perro, se pasa por la presa Soria y acaben las niñas. Cómo no, nos volvimos a perder y tuvimos que buscar una salida, que fue la de localizar la carretera y ir campo a través hacia ella. Por cierto, no dejéis nada en los coches en el aparcamiento de la presa de la caída del perro, porque, como me pasó a mí, nos lo robaron. Y esta es la vista de la presa Soria. Por lo que parece, la presa es muy grande, pero lleva poca agua, la verdad. ¡Gracias! 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 Nos hemos perdido. Y ahora ya lo que buscamos, que hemos visto la carretera ahí arriba, llegar a la carretera para llegar al coche. Pero el circuito no lo hemos sabido encontrar. ¡De ahí venimos! Desde el salto del perro nos fuimos hacia el pueblo de Cercado Espino. La sola circulación por la carretera que lleva él, bien vale la pena. Aprovechamos y comimos allí. Las Palmas, Mercado, Playa de las Canteras, resumen, la capital. Mucho que ver. La catedral, la calle principal, el mercado de Vegetta, su entorno, Santa Ana, tal como he dicho que es la catedral, las vistas desde lo alto de ella, la casa de Colón, la calle Adriana, y más, y más, y más. Las Palmas, desde la torre de la catedral de Santa Ana. Las Palmas llegan en Canarias. Las Palmas Esta es la casa Colón, que bueno, que dormí alguna noche aquí, vamos. Amén. Vamos a pasear por el barrio Triana, pero no de Sevilla, sino de Gran Canaria. Hola. Mira qué pandilla es aquí. Hola. Estamos en la playa de las Canteras, en las palmas de Gran Canaria. Teror, uno de los pueblos más bonitos. Suscajo antiguo, repleto de balcones de madera, la iglesia de la Virgen del Pino. Un entorno precioso, en la zona norte de Gran Canaria. Y aquí acabó nuestro periplo. Ya el día siguiente lo dedicamos a descansar y a gestionar la vuelta, ya que la continuación de la palma no pudo ser. Basílica de la Virgen del Pino. Aquí está un pino. Y aquí está el otro pino. Y la patrona, que es la Virgen del Pino. Aquí sigue por la GC 500. Para que todos derechos… … … … y… Gracias por ver el video.